Los scooters son vehículos personales eléctricos que se utilizan en el centro de la ciudad. Tienen algunas paradas para poder hacer que la gente pueda utilizarlos. Estamos en una etapa de prueba efectivamente con este tipo de dispositivos que efectivamente se constituyen en un vehículo personal que requiere de un espacio y condiciones adecuadas. Es necesario evaluar las incidencias en la circulación vehicular, las incidencias en el comportamiento de las vías, de las calles, de las avenidas, puesto que una persona con este tipo de dispositivos, al no tener las condiciones adecuadas de seguridad, se expone a cualquier tipo de atropellos o incidentes viales. En este sentido estamos analizando el análisis correspondiente para ver la mejor forma de regular este tipo de vehículos que obviamente hacen que exista algún tipo de riesgos. Estamos verificando nosotros que se puedan tomar algunas alternativas, como por ejemplo el uso de las ciclovías que se han habilitado en el centro de la ciudad. Tenemos un plan para justamente fortalecer las redes de ciclovías que poco a poco pensamos implementar. En este sentido una de las ideas que se tiene es de poder hacer que este tipo de personas con scooters utilicen en gran parte las ciclovías, que son los únicos espacios seguros, exclusivos, para los ciclistas y este tipo de personas que utilizan scooters. Es decir, tenemos que hacer un análisis integral, puesto que al dejar abierto la circulación en sobreposición a los vehículos automotores, existen evidentemente riesgos a los cuales se exponen las personas que utilizan estos scooters. En ese sentido vamos a trabajar en una posible modificación de la normativa que segura el uso de bicicletas en la ciudad de Cochabá. ¿Es decir que estos scooters entrarían en la categoría tal vez eléctrica justamente? ¿Se va a preparar alguna ley tal vez? Sí, es necesario considerar, complementar la ley de la bicicleta que actualmente existe. El objetivo es de que no se utilice un espacio de manera ineficiente, como lo hace por ejemplo un vehículo particular que solo traslada a una persona que es el conductor. En este caso, el uso del espacio público es lo que se valora a través de este tipo de dispositivos que no requieren de gran espacio para el paso de los peatones, pero que efectivamente genera bastantes riesgos. Eso es lo que hay que evaluar, si es pertinente que se deje abierto a la circulación en las calles o es necesario que utilicen las ciclovías que se han habilitado para este efecto. Entonces, son aspectos que vamos a coordinar nosotros con algunas instituciones, con algunas otras unidades, además del Comité de Promoción del Uso de la Bicicleta también, que es la instancia donde se evalúan, donde se analizan este tipo de situaciones para evitar accidentes principalmente.